Espagueti, una comida que acá no puede faltar Mar del Plata, fideo y dale con todo Y termino No, yo tengo saul, yo creo que estoyte El monjal, estoy tranquilo, nadie podrá probar Tu voz no me pierda, nadie sufrir, no se lo luchas atrás Besos por celular, las boñas que en este amor piden el apoyo de lo que fui No me pierda, nadie sufrir, no me pierda, nadie sufrir, no te pierda, nadie sufrir, no te pierda Me pierda, nadie sufrir, no te 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 pierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!